Este martes en América Hoy. En vivo, luego de seis años alejado de las pantallas, reaparece el galáctico Bruno Agostini para poner en aprietos a nuestras conductoras. Además, la lujosa mansión de Jefferson Farfán. Y Edson se llevó una gran sorpresa. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Te lo contamos todo! Y en los expertos de la cocina llega el gran Flavio Solórzano para enseñarnos su receta de cómo preparar una deliciosa pachamanca a la olla. América Hoy. Este martes a las 9 y 30. ¡Gracias!